El estado de Coraibuichol, allí en los montañeses, ahí solicitando, hablándole, se desprende la pinta, lo calcula la velocidad, le mata, lo pone, y le sorprende al público con el aplauso, por algo de los mejores tarros completos nacionales. Rodrigo Osorio Iaca, desde la cuenca del Papaluapa hasta Yaquistombo. Ahora sí, se viene el repito, le mata, lo pone, lo pone, y le sorprende al tractor, y que venga, que vengan los bomberos del tractor con el agua, todos escuchan los aplausos, el público maravilloso. Que le digan los soldados, el peligro de la gente del Papaluapa hasta Yaquistombo. Que le digan los primeros malos, que les ocurre el hé除, los más cómodos, 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 los más cómodos. De la cuenca del Papa, los más cómodos, los más cómodos, los más cómodos. Ese aplauso no nos gustó Otro más fuerte para Rodrigo Osorio